Nos encontramos nuevamente en este espacio de interés docente en la plataforma multimedia LT39 y hoy vamos a hablar de los derechos laborales a los que nos corresponden a los docentes y todos aquellos trabajadores que comparten la comunidad educativa con los docentes que son los auxiliares y administrativos. Estos derechos laborales están estipulados en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis que hace referencia a los mismos en el orden de relación tanto individual como colectivo y es así entonces que los vamos a enunciar, explicitar y después vamos a puntualizar en algunos de ellos. Fundamentalmente el que encumbra es precisamente el de trabajar en condiciones dignas y equitativas con un trato cordial e igualitario. También hace referencia a la jornada limitada, a días de descanso y vacaciones pagas, a una retribución justa, a un salario mínimo vital y móvil, a la protección ante un despido arbitrario, también hace referencia a la estabilidad dentro de lo que es el empleo público y también a la organización sindical tanto libre como democrática y el derecho a huelga. Cuando vamos a puntualizar, vamos a puntualizar precisamente en lo que hace referencia a las condiciones equitativas, dignas de trabajo, al trato igualitario, al trato cordial. Precisamente porque en algunos lugares en los que nos desenvolvemos nosotros contamos con distintos roles y distintas funciones y a veces dependiendo de estos roles o funciones se producen situaciones laborales de trato desigual que rayan en la figura que sería de autoritarismo o abuso de poder. Cuando nos encontremos en este tipo de situaciones en las que nos llaman aparte, nos hablan, nos enuncian tanto de manera oral como escrita, algo que nosotros vemos que puede rozar lo que son la violación o cercenar nuestros derechos laborales, lo dejamos hablar, lo escuchamos y le pedimos luego que lo pida por escrito. Si esto, este enunciado que cercena, consideramos que cercena nuestros derechos, es presentado por escrito, lo vamos a leer, lo vamos a firmar porque no nos podemos negar a notificarnos, lo podemos firmar tanto en disconformidad como no, pero de cualquier manera nosotros dentro de un término de cinco días hábiles y dos horas de gracia, podemos presentar nuestro descargo a través de lo que se llama un recurso de revocatoria. Siempre asesorándonos por un delegado gremial, por un compañero, por el sindicato gremial o inclusive hasta por una autoridad institucional. Entonces, todos estos recaudos hay que tenerlos en cuenta. También a lo que hace a una medida gremial o acción gremial. Tener presente que esto está contenido en la Constitución y que porque nosotros estemos abocados a una medida gremial no nos puede pedir una compensación para retribuir lo que no hicimos durante esa medida gremial o porque estuvimos asistiendo a una asamblea. Hacer respetar este derecho. También tener en cuenta que cualquier docente afiliado o no puede llevar a cabo una medida gremial en tanto en cuanto esta medida sea promulgada por un sindicato que tenga personería jurídica. También tener presente que durante la reforma del año 1994 se incluyeron en la Constitución muchos derechos que protegen a la mujer. Fundamentalmente aquel que hace referencia a la eliminación de todo trato discriminatorio hacia ella y que garantice y goce de todos los derechos y oportunidades e igualdad de trato. Y gozar de todos los derechos consignados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Tener presente entonces que estar informados nos empodera desde el conocimiento y es importante defender nuestros derechos. Saber que nuestros derechos no se negocian y siempre estar presente y tener conocimiento de los mismos. Bien, nos estamos viendo nuevamente en este espacio de interés docente en la plataforma multimedia LT39. Gracias. 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 Gracias.